Música Ah, ah, ah Sol Ah Cuando caí en beso Cuando caí en beso Música Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura Mi delirio estremezco, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura Mi delirio estremezco, cuando calienta el sol, aquí en la playa